A la chiva del chivec, tamaruelas, longa, longa, sola, gato, canastrera, eda, se cascota, eda, se cascota. O de la maruela, con la mascota, la castrera. O de la maruela, con la mascota, la castrera. Dal gran dolore, dentro dal cielo nero, un fiorellino dò, un fiorellino dò. Yo en ti, manuela, eres a tocar la castrera. Dal gran dolore, come un organo arriba, la melodía del vento que la sombra, eda, fa indormentar, eda, fa indormentar. Dorme la manuela, eres a tocar la castrera. O de la maruela, con la mascota, la castrera. O de la maruela, con la mascota, la castrera. O de la maruela, con la mascota, la castrera.